Bueno, seguimos activo lo que es Combo de los 15 En representación del Combo de los 15 siempre está mi hermanito DJ Chico Candado Chulo Manía Un servidor DJ Joey Y en esta oportunidad vamos a desglosar un poquito, hablar un poquito De todo lo que pasó en el 2018 musicalmente hablando en el ámbito urbano O sea, a nivel de reggaetón, dembow, el trap, el rap que tuvo cabida este año también El rap se destacó muchísimo, gracias al muchacho Rochi RD Que se podría decir que viene siendo una revelación del año Bueno, está nominado ahí como revelación del año Hay unos cuantos temas que calaron Se podría decir también que le fue muy bien el tema de Raputin el año 2018 Le fue muy bien ese tema de Raputin Que fue una colaboración con Lilo Cha, Estabel Alfa, Yomel creo Y estos niños le traje un carlito Ok, le echan la manta y la sabiduría La sabiduría, sí Ahí están ellos, eso es el tema de Raputin que caló muy bien en el 2018 Niño Malo, ese tema caló bien o sonó? Ese pegó Sonó, sonó Son de los temas que sonaron en el 2018 Ustedes me van diciendo más o menos Se pegó Sonó, sonó De lo que la gente pide en las discotecas Prendí de Lírico y El Mayor O sea, ese fue el tema del mayor clásico que más funcionó en el 2018 El tema de Prendí Fue una colaboración con Lírico Lírico en la casa Ahí está Muévelo De Lírico también junto a Tommy Otroway A Tommy que Ese tema se pegó Sí, que tuvo un año flojo también Pero con ese tema pudo hacer algo Me dicen que ese tema en Europa es el número uno Ahí está también La Vainita de Don Miguelo ¿Sonó más el remix o cuando él lo hizo solo? No, no, para mí sonó más solo Solo Que con el remix Con el remix ya la gente desglosó y ya había gozado y disfrutado del tema Pero a todo el mundo le gustó la vainita cuando arrancó El remix le dio un poquito de larga vida Como se le da el remix Extendió la vigencia A veces los artistas hacen el remix Como para mantener la vida del tema Para alargar la vida Sí, alargar la vida del tema Por lo menos, mira El siguiente tema que tengo anotado aquí Explicaré algo al público Que no estamos haciendo una lista Con el orden realmente que debería llevar Estamos simplemente analizando los temas Es que se nos puede olvidar algún tema Sí, se nos puede olvidar algún tema Yo simplemente fui viendo mes por mes De los temas que más sobresalieron en el año 2018 Aquí tenemos el tema de Limonada Coco Con Musicólogo El Libro y Lápiz Consciente Que fue el que más se pegó Porque Musicólogo saca el tema primero Suena, el tema suena Pero cuando hace la colaboración Con Lápiz Consciente Lo que pasa es que hay colaboraciones Que le dan el impulso Que debe tomar el tema Sí, pero El tema estaba súper pegado Con Limonada Coco Lo que pasa es que ahí De lo que es el rap dominicano Cuando tira este tema Con Musicólogo El Libro Eso fue un buen encendido Sí, aquí tenemos otra colaboración Que es de Chelo Chat La Manta y Noriel Se llama Nocao Nocao Último, pero le dio un poquito de cabida Que fue el de K2 Bumbum Tantán Aunque le quitaron la autoría A través de YouTube Porque el tema pertenece a otra Sí, el tema Eso salió Eso fue como tú salir En traje de baño Cubierto Y que alguien te jaló la toalla Ya Eso salió 2018 El tema de Secreto El famoso de Iberón Mi cumpleaños Tú sabes que es una copia Del tema anterior No, no, pero no Mi cumpleaños 2 Hoy es un día Ese tema Es el 2017 Ah, no Es el 2017 Perfecto, perfecto Así mismo corríjame Que yo estoy chequeando Hay varios temas Que son 2017 Que te he mencionado El Limonado Musicólogo El Libro 2017 Ese sí Es cuando sale solo Pero la colaboración ya fue Ya llegó el 2018 Exacto El tema que dijiste De Secreto El segundo de mi cumpleaños No tuvo el éxito Que tuvo el cumpleaños No, el cumpleaños 2 No tuvo el éxito No, no Pero aquí siguen los temas Veo que aquí también está El meneate del mayor Colaboración con Fefito Con Fefito Hizo algo ahí Un ruidito Pero sonó más La controversia Que el mismo tema El morbo Que la pegada del tema Acuérdate que estaba con Nueva York Cuando lo estaban acabando Sí, sí, sí Es verdad Aquí tenemos también Bulova con Entrégala Le fue bien Ah, sí En el 2018 O sea que Bulova ha sido un dichoso ¿Por qué? Sí, sí, sí Porque Bulova ha tenido temas Que no han gustado Solo Y cuando le hace el remix Es un boom Mira ese tema Donde está el mismo Noriel Está Nacho Ese tema Ese tema No está Chimbala en ese video Chimbala realmente Hice un coro En el tema Fue solamente el coro Que son de Chimbala Son duros Son duros A Chimbala le fue muy bien también Chimbala son Chimbala Excelentemente bien Ahí está Pocotó de Chimbala Pegó también Ceroso Pegó todo Maniquí que mató Maniquí que mató De Chimbala Le fue muy bien En el 2018 También Crazy Design Con el tema Actitud Sonó un poquito El tema Actitud El tema oficial De la comunidad Aquí está Un tema que mató Desde que salió Que la gente lo estaba esperando Que fue el de la Alfa La Alfa le fue excelente En el 2018 Ahí está el tema Lo que yo diga Que fue en colaboración Con Bad Bunny John Z Farruko No, Mickey Wood No Aquí se hace Lo que yo diga Le fue muy bien A Lapis también Cuando hace la colaboración Con Chiquil de la Vaina No es nada Matalo Ese tema A pesar de la burguesía De la barbaridad Segurgar Ahí también está Seque Vicini Perdón Se pegó No es nada Matalo Se pegó Cerrullo de Chelo Cha Sonó Bien También Cerrullo a Cualda Boom Bam Ben 2018 Boom Bam Ben Musicólogo Secreto El Rimi Muy bien El tema Sin duda El Rimi mató Del 2018 Real Guerrero Penetró En todas partes El tema del secreto Real Guerrero Si no es el número uno Para mí es el tema Número uno Del 2018 Si no es el número uno Es el número uno y medio Ahí vemos también Los Blanquitos Con el tema Tela Cuti Ellos sonaron Y en su línea En su área Tú sabes que es algo más High También Están nominados De los premios Le fue bien al Chuape Con el tema Bellaseado No sé por qué La Malonda Se ha destacado Como tanto Así Porque el tema Está muy bueno Incluso las personas adultas Disfrutan el tema De Chuape Todavía el Chuape Tiene un tema Pegado Con Bullying 47 Y en este tema Bullying Al tener la fuerza Bullying Se destaca muchísimo más Que el Chuape Si si es verdad El Chuape es un tipo Slow Un tipo como suave El Chuape siempre se maneja Por fin Este tema también Se podría decir Que compite con Raputín Este tema Que es la peluca De Little Chua Ese tema Mató en el 2018 A la gente Le encantó Ese tema Y todavía La gente Se lo vacila Tuvo muchos temas Colocados En el 2018 La peluca La careta de Chucky La careta de Chucky La insuperable Le fue muy bien También en el 2018 Con el tema Matiquitra ¿Qué hizo? ¿Dónde está nominado Ahora A Urbano del Año Si vamos a tocar También el tema De lo que está nominado Vamos a analizar eso ¿Qué más tengo por acá? Aquí dice que está La insuperable Ya sabemos Nuevo talento De República Dominicana Para el 2018 Ahí está Tommy Titerito Que le fue muy bien También Sonó mucho Ese tema Fue uno de los temas Nuevos Que más sonó El año entero En el vacío Que existía Dentro de los nuevos talentos Para excursionar En la música Salió Tommy Titerito Y basta con ese tema Hasta en los talentos Ya clasificados Hasta los veteranos Cuando ese tema salió Acuérdate que el demón Había bajado un poquito Chulo ¿Te acuerdas? Y ese tema Lo tiró ese muchacho Y todavía Todavía se pone En la discoteca Sí, sí Ese tema La gente le gusta Ahí está la vuelta Que fue una colaboración Que hizo Secreto el famoso Y Berón Junto a Nino Frestar y Fecho Excelente colaboración Mato Fecho ahí Donde se dan a destacar Esos muchachos Se dan a destacar Que incluso se podrían decir Que son nuevos talentos Del 2018 Fecho lo dejaban fuera Fecho en esta vuelta Que ha hecho mucho Ha trabajado mucho Pero creo que todavía Le falta un poquito Como ellos manejan Esa vuelta Me desacato de Buloba Sonó muy bien también Lo del Alfa No hay que hablar Los temas De Naranja De Musicólogo Excelente La colaboración que hizo Y lo que hizo Un musicólogo A través de las redes sociales Que le da la oportunidad A muchos talentos Poder destacarse Y la gente Vio esos talentos Y yo te apuesto Que hay muchos talentos Por ahí Que ya están firmados Por empresarios Que ven el talento Que tienen cualquier Mírate muchachos Tan solo Vamos a jalarlo Y lo agarran Señores En esa competencia De Punto Music Musicólogo El libro Se ha dado cuenta Que en este país Hay muchos muchachos Que tienen Muchos talentos A mí Particularmente Siempre lo he dicho A mí El que más me gustó Fue Este muchacho Tapia el Sicario Tapia el Sicario Es duro Tapia el Sicario Es el tipo Más que es el Sigo Contando Mira y uno de los temas Que pasó súper pegado También ya en 2019 Fue el tema A tiempo Que fue una colaboración De Ezequiel Y Secreto El tema es de Ezequiel Y hace ritmo Con Secreto Duro Más todo Todavía 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 Dijimos que ya No iban a hablar Más del Alfa Porque aquí hay Unos cuantos temas Todavía Del Alfa 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 hay que la levanda A otro nivel Hablando de otro género El género tropical salsa No hay mucho que buscar No hay mucho que buscar Ni escudriñar Porque sabemos que Le fue muy bien Siento que los salseros En el 2018 Como que se ha hecho Entendemos que es más costoso Es más difícil Pero el público joven Está consumiendo la salsa El público joven Consume la salsa Porque tengo Manejo un público joven Y veo que ellos La salsa la disfrutan La salsa El guillo Le fue muy bien Con ese tema Yo soy el número uno Michel sonó bien Con el tema De ese tipo soy yo Michel el buenón Que están nominados Los dos también En el mambo Le fue muy bien A la jazá Donde abre una puerta A la jazá Le dio vida al mambo En el 2015 Con su manguale Porque él decía De manguale ahora Sí Y a Tito Sin No le fue mal tampoco No a Tito Sin Tocaba pila Él tocó el tema De Scooby Doo Papá se pegó Sí, sí Se pegó Se pegó bien Entonces en el mambo Hay pocas personas También que buscar Sujetos Siempre Siempre No porque Sujetos siempre Estaban ahí Y dentro De los nuevos talentos Que son Viene siendo la revelación Del año Eso es análisis ¿No es? Sí, sí, sí Es un análisis Que estamos haciendo Ahí están los muchachos El público sabe Jopel El Meloso Que hizo un tremendo trabajo Podría ser una revelación Del año Nuevo talento Del 2018 Ahí está Fecho También está Aliany García Porque ella Se destacó un poquito A través de las redes sociales Con eso Después con La controversia Que tuvo con Cardi B Que Cardi B Nunca le contestó ¿Verdad? Digo, nunca la mencionó Pero ella sí le echó su voce También Tommy Titerito Y Rochi Esos son los talentos Que salen del 2018 Y hicieron un excelente trabajo Ahora nos vamos a la parte De lo que es Los Soberanos Chulo, dame ese listado Que es importante Vamos a solo analizar La parte del club popular Porque nosotros no sabemos De cine No sabemos de teatro No sabemos de nada de eso Popular nada más Tú tienes lo de los Los populochos Sí, vamos a arrancar Vamos a arrancar Como una lista Que tenemos aquí Que acabo de descargar Que mandan ellos Sí, vamos a ver El club popular Vamos a ver Orquesta del año Orquesta del año Sí, eso es merengue, señores Ahí está Eddie Herrera Eddie Herrera Miriam Cruz Y Toño Rosario Ok Arrancando por ahí Yo, yo, yo Hay falta una persona Que no sé Porque ellos tienen Como un par de años Castigándolo Que es nuestro hermano Sergio Vargas No hay forma Que el que más toca Toca más que todo Lo que tú mencionabas Pero tal vez no será Por la tocada Que ellos hacen eso Tú me entiendes Porque esta parte Yo la obvio Al final yo no entiendo Como que ellos evalúan Pero Sergio Vargas Se podría decir Que Sergio Vargas Tiene el merengue vivo Dentro de la juventud Porque Sergio Vargas Es el más carismático Incluso Lo comparan un poquito Dentro de la nueva generación Y la vieja Lo comparan con sujetos Porque una persona Sin pelo en la lengua Que le echa un pocha Fulano está lambiendo Si le gusta la juventud Mereguero que le gusta La juventud Real Real ¿Qué te diría? No entiendo Bueno Es que son los pilares Chulo y yo Los hermanos Rosario Los hermanos Rosario Hay que sacar Su plato a par Aparte Eddie Herrera Que toca también Sergio Vargas Se destaca mucho No, corroboro contigo Chulo Sergio Vargas Para mí Es uno de los mejores Esa par ni yo No sé quién gana Vamos a verla ahí Pero deben tomar Eso Vamos a volarla Como me hizo en la boca Es un punto típico La gente del Chibao Está Giovanni Polanco Duro Está El Prodigio Muy duro Anda Real Bien merecido Robert Liriano Si No conozco a ese Pero como fue Robert Liriano Si yo no conozco a ese Bueno no voy a ser mezquino Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo conozco a Crispy No tengo conocimiento A Robert Liriano no lo conozco Todavía en discoteca No me han pedido tema de robo Eso yo no lo conozco Pero lo menos aquí en la capital En esta zona Piden a Giovanni Polanco Un día Pero no quiero que digan Que los muchachos Que DJ son estos Ese no lo conozco A Robert Liriano Por lo menos aquí Cuando hubiera a ver Parcibado Estaba Eterica Matando 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 Pero seguimos entonces Con los nominados Del 2019 18 Aquí viene el compositor Eso Como volar Si Compositores Deja ahí Los compositores También Yo me imagino que los compositores Entonces si al nivel de composición Ahí debe estar Entonces Como es el que hizo Que la compota Todo lo digo A la insuperable Nuestro hermano Ah Chromo Chromo X Aquí están compositores Y es una bachata nueva Entiendo yo Si La bachata es nueva Pero si Está El lloro De Frank Reyes Está el rinconcito De Luis Martínez Ok Y aquí dice Para quitar el estrés De yo de veras De la bachata que está ahí Solo escuché bien He escuchado La de Anthony Santos Y la de Frank Reyes Frank Reyes Es el bachatero Que más trabaja Si No hay un bachatero Que trabaja Y trata de estar frío Y cerca De todos los medios O sea DJ Y eso que votó Sandy Sandy Si Sandy Sandy Era una pulga Como mira hay que poner a Frank No están poniendo Frank Ya me acorraló los otros días Cigarro Café No están poniendo Frank Aquí hay algo como que me choca Ok Si artista y agrupación destacada en el extranjero Héctor Acosta Sí Hectorito Nati Natacha Sí Romeo Santos Y Cardi B O sea pero Héctor Acosta Entiendo que debieron dejar a Héctor Acosta Fuera de ese Fuera de eso Sí porque estos son comunes internacionales Porque todos los que están ahí Bueno Cardi B Sí porque Cardi B Bueno Súper pegada Claro Romeo Ni se diga Sí Romeo Nati Natacha Excelente trabajo está haciendo Y nos está representando Donde quiera que llega Porque es orgullosa de representar La República Dominicana Donde quiera que llega Y está pegada Bueno Bueno Seguimos Pero no vamos a contar Perenque del año Ay así me gusta Perenque del año Pam 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 Está Aquí dice Sabes enamorarme ¿Sabes? Manny Cruz Mi hermano Manny Cruz Manny Cruz No lo escuchamos Respeto para Manny Cruz Hace un excelente trabajo Él también tiene mucha calidad musical Entiendo que aquí El merengue quizá no está En una buena posición Pero Manny Cruz Está haciendo un tremendo Trabajo A nivel de merengue Desconozco ese tema Nunca lo he puesto en discoteca Siempre lo he Siempre lo he apoyado Está Dime tú De Eddie Herrera Dime tú De Eddie Herrera No lo he colocado tampoco En discoteca Ni me lo han solicitado Está sola de Miriam Cruz Sola de Miriam Cruz Mira que Miriam Cruz Suena mucho A nivel de discoteca Por las mujeres Le encanta Sí, sí, sí Pero esa sola Esa sola Yo la he escuchado Sola Sí, pero no tanto Pero ese tema Yo creo que es una colaboración Con Háblenme Háblenme de este tema Agua de coco Con Pocho y familia Bueno, tampoco Ahí desconozco eso Ahí desconozco eso Hay temas Bueno, todos los temas Que están nominados ahí Espérate, falta la bomba Encendida ¿Cuál? Nadie se mete A la jaza A la jaza Ahí metido también Bueno, ese es uno de los temas Que más sonado También es un tema nuevo Más sonado nuevo Que está sonando Sí, ese tema salió Fue ahora en diciembre Más o menos Noviembre, diciembre Por ahí Que incluso le dije a Chulo Mania Chulo, este tema Se va a pegar en diciembre Porque está muy bueno Es el tema de navidad Pero si ellos lo reconocieron Felicidades a las jazacas Se los merecen Todos los reglones Nos fuimos ahí Salsero del año Salsero del año Los nominados son Chiquito Timban Chiquito Timban Michelle Y Gillo Saram Sí, tú sabes que Chiquito No tuvo un 2018 Como No fue su mejor año No fue su mejor año Le faltó fuerza A nuestros hermanos chiquitos Los salseros como que se Como que se Se pusieron Una zona de confort Como tranquilo Ese premio para mí Tiene que ser de Gillo Bueno En años anteriores Han pasado cosas Se lo han quitado De la mano Se lo han quitado Manos criminales Gillo Sarante Ha estado quillado Una cuantas veces Creo que dos o tres veces Mira Mozart no está Por ningún lado de ahí Mozart Mozart Yo creo que ni en el premio Del pueblo Mozart Mozart no está En ningún lado Pan, 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 pan Bachatero del año Sí Está Antonio Santos Sí Elvis Martínez Ajá José Manuel del Sultán Ajá Pegado Y Raulín Rodríguez Elisabeth Raulín Bien, excelente Pegado, pegado Ahí, ahí Yo creo que ellos Fueron mezquinos Con algo Porque no es la verdad Que José Manuel del Sultán Sonó en este año más Que Zacarías Ferreira Eso no es la verdad No, no, no Es verdad Zacarías Pegado Sacarías Pegó 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 Más de cuatro temas Mató Sí Él es el intruso Pero ellos Pero Zacarías Pegó Más de cuatro o cinco temas Muy bien Bien, seguimos Álbum del año Álbum del año Está Rosa De Chumana Fortuna Esa es la mujer Típico no está El que le ganó A musicólogos El año pasado No, hombre, no Oh, ¿sabes qué no te vio estar ahí? Hubo humanos criminales Está Dica Miquel El séptimo Santiago Y El Canario ¿Ese es? Esa es El álbum del año Álbum del año Bueno, seguimos Seguimos Dice aquí Analizando los premios Soberanos Artista y o Agrupación del año Están dominados La insuperable El alfa Secreto Musicólogo El libro Y Little Shark Es así que se llama Serenglón Artista o agrupación Agrupación urbana Exacto Ah, agrupación urbana del año Repite, repite Dice está La insuperable El alfa Secreto Musicólogo Y Little Shark Está difícil ese renglón ¿Sabes que hay algo que yo Se lo comenté a yo Hace unos días Con el asunto de Little Shark Y Little Shark Está en el renglón De Artista Urbano ¿Es verdad? Sí Y en la revelación del año también No ¿No está ahí? Ahí está Lírico O es Lírico Y mira, y Lírico Es más viejo Más viejo Claro Por eso que no entiendo Cómo que esta gente Hace eso Pero está difícil ese renglón Porque mira, analiza Que la insuperable Un excelente año Muchas tocadas Se destaca bastante Ella en lo profesional Ha dado un cambio increíble Ahora la vemos mucho más delgada Está haciendo buena música Increíble lo que es la insuperable Se creó el famoso Iberón Le encanta Secreto Más todo este año Con ese tema Está difícil Real Guerrero Está difícil ese renglón El Alfa Lo que hace un concierto Hay un psicólogo Un año Que en años anteriores El Alfa ha sido castigado Y esta oportunidad Yo creo que sí Deben meter al Alfa Por el trabajo que ha hecho Que se ha destacado bastante También internacionalmente ¿Quién me falta ahí? Libro Chá Libro Chá Sonó muy bien Lo que estábamos comentando De los temas Hace un ratito Con la peluca El Raputín Que también Él está ahí En ese tema El musicólogo El libro También un excelente trabajo Música limpia Donde un año Sin controversia Eso hay que tenerlo Mucho en cuenta La música limpia Que hacen los muchachos No, pero mira Fíjate que un musicólogo Tiene un año completo Sin una controversia Ninguna Lo único que sonó por ahí Fueron cositas personales De él Eso siempre pasa Un ser humano Eso siempre pasa Cositas personales Que se dejó Pero ya Eso pasa Seguimos aquí Seguimos aquí Cantante Cantante Solista Del año Cantante Solista Si Está Nathalie Jacin Está Manny Cruz Manny Cruz Pavel Núñez Y Guasombroso Pero Manny Cruz Tiene tres Si Oh Manny está Manny está bien Si Y vea que este muchacho El merenguero El que ganó la otra vez Agrupación de merengue El año pasado ¿Cuál? De merengue Si Que grabó una colaboración Con la Ah Gabriel No lo veo por ningún lado No lo veo a Gabriel No veo a Mosa No veo a Gabriel Parece que no Aquí yo creo Parece que no Yo creo que Yo creo que Ahí El premio de Guasombroso No Es indiscutible Es indiscutible Sonando nacionales Internacionalmente A Guasombroso No se le cayó A Guasombroso Señor En la gira Que nosotros tuvimos En Estados Unidos Completo Atlanta Boston Houston Guasombroso Estaba de gira Por allá Comparativamente Con la misma gira De nosotros Pero tú sabes Que es diferente música Toda la fiesta De Guasombroso Abarrotada Y se quedaba Gente afuera En todas Sí, sí No se le cayó Ni una fiesta A Guasombroso Abarrotada Entonces Dice aquí Concierto del año Está Gordesland De Echa 7 Está La Mar De Vicente García Está simplemente Maridalia De Maridalia Hernández Navegando entre poesías De Guasombroso Y Pasión de la Música Caribeña y Tropical De Héctor Acosta Ok Ahí no hay nada Que opinar Falta el otro El que sigue Creo que es donde Está el alfa Espectáculo del año Espectáculo del año Vamos a ver Los 40 años Le fue muy bien A los rosarios Incluso Después que vi ese concierto Dije ya El género urbano Como el Lembo Representando el alfa Llena el concierto Lo hacen los rosarios Que viene siendo Representando el merengue Bien Entiendo que Le hacía falta Un bachatero Tenía que llenar eso Que era Antoni Santos Y también un mambero Que podía ser En su salida Podía llenar eso Seguimos Estamos de 45 Conjunto Quiqueya Seguimos ahí 20 años de historia Elvin Martínez Ahí no opino Pues no sé Y el alfa 10 Ahí sí sé Ahí sí Eso yo lo viví Lo viví excelente Yo creo que esa pelea Está entre el alfa Y los rosarios Para ¿Cuál sigue? Seguimos Aquí dice Colaboración del año Ya eso está ahí Eso ya Está Ah mira mira Espérate Está importante Ahí está Loma de Cayena Eso es Con Luis Guerra Y Vicente García Y Forma de Ser Alasasai Oh sí 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 Mujeres Ah mira Mozart Mujeres Mozart y J.Killers Ok Y el renglón del popular No lo hicieron eso Del artista El soberano del pueblo El soberano del pueblo Eso la gente que vota Eso la gente Estamos con eso al final De colores Miri pesada E ilegales Y colegialas Y la desbueno Y la mira Gabriel también Ah mira Gabriel Ahí no Méralo aquí Merengue de calle Merengue de calle Está Alasasatito Swin Y Silvio Mora Alasasatito Swin Silvio Mora Sí Está frío No te voy a decir Silvio Mora no pudo pegar Silvio Mora está frío pero no Sí Silvio Mora quizá no pudo pegar O colocar Negro se lo da ¿Dónde viene a ver? ¿Tú crees? No Pero encima de Alasasatito Swin Bueno El trabajo que ha hecho Alasasatito Swin En este país pasa de todo No se sabe Bueno Revelación del año Esa es buena esa Sí Andrés Porque usted está ahí en el frente Ponte aquí mi hermanito Venga 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 tú caben Tú vienes a entorpecer el trabajo de los demás No caballo Pero estamos grabando algo Y tú Dale Dice Andrés Dijimos revelación del año Dice Andrés Veloz Andrés Veloz Sí Están los blanquitos El David El David Jiménez El Salcero Sí David Jiménez ¿Por qué le pusieron el David? Si es David Jiménez Que nosotros lo conocemos por David Jiménez No es David Jiménez Pero Está bien Está Rochi RD Bien Y Lírico en la casa Ahí es que viene lo que te hablé hace unos minutos Sí Ya te entendí Lírico Lírico en la casa más viejo que el Lirocha Ok Entonces a Lirocha lo ponen en el reloj de Artista Urbano Y a Lírico en Revelación del año Está bien ¿Dónde? Perfecto ¿Qué tú tienes ahí Eduard? Bueno yo te voy a decir algo Respecto a lo que dice mi hermano Chulo Óyeme bien Esa gente tiene que saber que ellos no andan en discotecas Ellos se llevan por un sonido de una gente que le dicen O sea esa gente Esos viejos se acuerdan a las 7 de la noche Tú entiendes que dentro de esos premios hay interés monetario Claro que sí Yo no entiendo Yo estoy seguro Claro que sí Si no pregunto a Harry Ramírez Eso es seguro O sea eso no es de corazón No, 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 no Es más Tú sabes cómo se deberían de hacer los premios Que sea el pueblo que vote por su artista Y no esa gente Si es el pueblo como en algunos países internacionales Se hace la cosa bien Claro Que sea el pueblo el que elija a su artista Y no ellos Porque si tú me dices a mí ¿Tú crees que hay muchos viejos dentro de eso? Sí Si tú me dices a mí No es porque sean viejos Sino que no saben No saben de lo que es el movimiento No es pudriña El más nuevo de ahí es Robert Sánchez Lo que pasa es que ellos se miden mucho por las tocadas de emisora Sí No por la pegada o como la gente disfruta el tema Porque a ellos quizá no les importa como la gente disfruta el tema O que oiga el tema en la calle Cuatro o cinco carros con el mismo tema Ese tema está pegado Ellos lo chequean por las tocadas de la emisora Ok, perfecto Pero acuérdate de algo Que no está bien Que a la emisora llegan los temas después que suenan en la calle E incluso hay muchos que lo vetan No, fulano no puede sonar que está vetado que dice que sí o qué Y después tú lo escuchas Ellos lo escuchan como quieran Pero después que ellos lo escuchan Es que ellos lo eligen Ellos no saben No, pero yo entiendo que deben de cambiar el mecanismo de selección Y entiendo que han ido cambiando Porque ahora lo que dieron Dieron mucho más oportunidad Deben de cambiar el mecanismo Ponerlo automático Bueno señoras Aquí estábamos analizando un poquito Sobre la música del dos mil dieciocho Cruzando al dos mil diecinueve Y también analizando un poquito de los premios soberanos dos mil diecinueve Así que suerte para todos los nominados A los artistas que no fueran nominados que sigan trabajando Que sigan trabajando tranquilos ahí Dicen que el que lo nomina hace azar Dicen Ejemplo vivo Ejemplo vivo Abriendo el año dos mil diecinueve Finalizando el año dos mil dieciocho ¿Quién sonó más que Chimbala? Sí, Chimbala Y no lo nominaron Chimbala cambió el ritmo musical El ritmo musical Sí, le metió otros colores Bien chulos Incluso le quisieron petar algunas canciones Que decían cositas Y prohibieron muchas canciones de él Y lo dejaron afuera Bueno ¿Qué te digo? Son cosas que hay que analizar ¿Qué te puedo decir? El último merengue No tengo nada en contra de Silvio Mora Que es mi amigo El último merengue que Silvio Mora pegó Fue Carrito Rojo de Carrojas Y el pavo Y el pavo Tiene otro ahora que se llama el ¿Pero a dónde que suena? La piña La piña No te metas ahí Es otro análisis de nosotros que somos DJ Trabajamos en discotecas Y conocemos el público que realmente disfruta Y pide las canciones Y sabemos lo que le gusta a la gente Porque tenemos ya El gusto popular Más de diez años trabajando La música de la calle De la calle No del Mauna No de la calle Cuando tú escuchas el ejército nacional El ejército nacional ¿Cómo así? De la República Dominicana Diciendo ¡Oye, oye, a ver! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nadie se ve! Ay, yo me imagino que ya los brazos a los muchachos ¡Oye, oye!